Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de números que entregó hoy día temprano el Banco Central. ¿Cómo cerró el año pasado, el 2022? Un poquito más bajo lo que se esperaba. ¿Cómo se viene el 2023? En materia de crecimiento y eso repercute también en términos de empleo, de inflación. Números muy importantes que entregó hoy día el Instituto Misoel. Pasemos a revisar la primera gráfica que hemos preparado para ustedes. A ver, tempranito en la mañana, 2,4% fue el crecimiento el año 2022 de nuestra economía. Si lo ponemos un poco en perspectiva, vamos con la siguiente estación. Esta es un poquito más bajo lo que esperaba el mercado, en torno a un 2,7% de las expectativas del mercado respecto al rendimiento de la economía durante el año pasado, que fue de más a menos, recordemos. Y podemos revisar un poco lo que ha sido el derrotero en los últimos años. El 2020, recordemos, pandemia, una contracción de la economía en torno al 6,1%. Pues viene el 2021 con un crecimiento exponencial 11,7% que tuvo de crecimiento nuestro país, con las consecuencias también que estamos sufriendo en materia inflacionaria. 11,7% también sustentado, por ejemplo, en el consumo. 2022, aquí viene ese ajuste necesario de 2,4%, es el crecimiento de todas formas positivo, pero ya vamos a revisar un poco lo que va a suceder el próximo año. Pero también pasemos a profundizar en estos números y vamos, entre comillas, profundizando en ese 2,4%, cómo fue cayendo en el transcurso, fue avanzando el año 2022. El primer trimestre tuvimos un crecimiento cercano al 7,5%, enero, febrero, marzo del año pasado. Pareció lo que veníamos trayendo del 2021. Ya en el segundo trimestre, abril, mayo, junio, comenzamos a notar que la economía comenzó a frenarse, conforme también se fueron tomando medidas, por ejemplo, desde el Banco Central, de subir la tasa de interés, de subir el costo del dinero, de hacer que los créditos sean más caros, de enganchar la economía, 5,2%, bastante más bajo que el 7,5%. Y si vemos la siguiente gráfica, ya en el tercer trimestre, se nota definitivamente ya aquí que la economía se apretó 0,2%, para muchos un apriete de cinturón que era necesario después de un año de altísimo consumo y las consecuencias que esto tuvo en materia inflacionaria. Con la inflación, el 2022 se va a saltar en 30 años, 0,2% para el tercer trimestre. Y revisamos también lo que fue el último trimestre del año pasado, una caída de 2,3%, ahí se aprieta, se contrae la economía, octubre, noviembre y diciembre. Vamos con la última gráfica que hemos preparado. ¿Cómo se viene este año 2023? Que también es importante, va a haber recesión, como muchos anunciaban, porque al parecer el panorama es un poco menos malo de lo que se esperaba. A ver, ¿qué va a pasar este 2023? Lo vemos en la siguiente gráfica. La encuesta de expectativas económicas habla de una serie de especialistas que consulta al Banco Central. Si hace algunos meses esta expectativa para el 2023 era de una caída de 1,5%, ya va en torno a una caída de 0,8%. Es decir, es menos mala, recordemos el crecimiento del mes de enero entregado recién por el Banco Central, que fue un 0,4% positivo, lo que nadie esperaba. Y la última estación que hemos preparado, un estudio publicado hoy día por Clape Sucé, que reseña que la probabilidad de recesión en nuestro país para este año cayó de 62 a 56%. La posibilidad de que nuestra economía caiga en recesión es más baja respecto a meses anteriores. Un pronóstico que es más positivo para nuestra economía, como cerró el año pasado el número 2,4% la palabra del ministro de Hacienda, Mario Marcel. El ajuste que se dio en la economía fue algo más profundo de lo que se había visto hasta ahora en los datos de IMASEC, pero que ya ocurrió y que por lo tanto ahora ya la economía empieza a encaminarse en una senda de recuperación y al mismo tiempo con inflación a la baja. O sea, tenemos un escenario que empieza a volverse más favorable. Por supuesto, siempre surgen elementos, siempre hay riesgos, en estos momentos hay riesgos relacionados con esta situación en los mercados financieros internacionales, pero creo que estamos bien encaminados. Continuamos con la información económica. Hoy se votará en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ayudas económicas, entre ellas duplicar el aporte de asignación familiar, llegando así a más de un millón y medio de hogares. Poirot Escobedo nos cuenta más desde el Congreso. Poirot, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una jornada clave para el proyecto que busca dar ayudas económicas al porcentaje más vulnerable de nuestro país. Esto para aliviar lo que ha sido la problemática del costo de la vida y así partir el año con transferencias directas. La primera de estas que involucra el proyecto es un aporte extraordinario para duplicar el bono marzo y así llegar a un total de 120.000 pesos. Se espera que una vez evacuado este proyecto del Congreso, el segundo pago pueda darse a fines de este mes. La siguiente medida tiene que ver con un aumento del 20% del aporte por asignación familiar, que también es parte de esta iniciativa que ha sido tramitada de manera unánime por el Senado y también por las comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y en tercer lugar, lo que es la creación del bolsillo electrónico con la transferencia de 13.500 pesos destinados a la compra de alimentos. Estas tres medidas en su conjunto son parte de las iniciativas que se han anunciado por parte del gobierno y así dar un alivio partiendo este año 2023. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta es que esto podría beneficiar a más de 3 millones de cargas familiares, un total de un millón y medio de hogares. Por lo tanto, allí radica la importancia de que este proyecto pueda hoy día mismo despacharse a ley. Esto también en la antesala de otro proyecto económico, esta vez una moción de diputados y diputadas del PDG, de la diputada Pamela Giles. El auto llamado autopréstamo en este caso, que se ha planteado también como una suerte de quinto retiro o sexto retiro, camuflado como han dicho los propios parlamentarios, también está previsto que se vote en la sala mañana martes. No cuenta con un informe favorable de la Comisión de Constitución y se espera en consecuencia que este se rechace si es que esto tiene un correlato en la sala. Dos proyectos, el proyecto de ayudas económicas que debiese irse a ley hoy día y mañana la votación del autopréstamo, ante los cuales estaremos muy atentos al desarrollo de ambas votaciones. Seguiremos conectados, Pedro Escobedo, muchas gracias por la información desde el Congreso allá en la región de Valparaíso.